Nos vemos este miércoles a las 12 del día. María José. Más López Doriga. Todos los miércoles a las 12 del día estrenamos capítulo en todas mis redes y en todas mis plataformas y les quiero decir que les agradecemos mucho sus comentarios y que nos animan y que vamos a seguir adelante. Todos los miércoles nos vemos. A las 12 del día. A las 12 del día.